Bienvenidos a Estrategias de Inversión. En sólo una semana, el IBEX 35 no sólo ha logrado marcar la mayor caída de su historia, sino también la mayor subida. La incertidumbre y la volatilidad están más presentes que nunca en el parqué. Ahora, la pregunta es si todo ha pasado. Lo cierto es que los ahorradores miran con interés hacia los fondos de inversión y a la renta fija como el instrumento más sólido para cada una de sus inversiones. Nos acompaña Víctor Álvaro González. Eres el director de Profin. Víctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ha pasado ya lo peor? Lo peor probablemente sí, pero la situación de incertidumbre y inestabilidad queda claro que no. El escenario, en todo caso, Víctor, es complejo. La FED recortó por sorpresa los tipos de interés en 75 puntos básicos. Parece, muchos analistas consideran que en la próxima reunión, 29 y 30 de este mes de enero, podría también volver a aplicar un nuevo recorte de esas tasas hasta en 50 puntos básicos. ¿Cómo podría este cambio de política económica tan agresivo afectar al escenario actual? Pues es que ahí está la clave. Es decir, lo que puede ocurrir a partir de ahora es si el bombero es capaz de apagar el fuego o si no lo es. Y si tiene la colaboración adecuada. Me explico. El bombero principal es la FED, pero también tiene que colaborar el Banco Central Europeo. Al Banco Japón ya no se le puede pedir nada en especial porque está en una situación que difícilmente puede actuar mucho. Por lo tanto, esta es la típica crisis de crédito, pero que no es nueva. Es decir, los ciclos económicos, y si hay una regla en los mercados y en economía que siempre funciona, de las pocas que siempre funcionan, es la de que es cíclica y los mercados son cíclicos, uno de los motivos de que hay ciclos es el uso del crédito. Es decir, primero se usa de forma racional y luego hay un momento en que ese uso se convierte en un abuso, más que en un uso. Entonces, en ese momento, que no solo son los subprime, que son los créditos que se han podido dar en España en los últimos dos años para temas hipotecarios, para promotores aficionados, para todo este tipo de cosas, pues hay un momento que eso, digamos, se abusa de ello y hay un momento que eso explota. En este caso, lo que recuerda o el motivo de la explosión es el subprime, pero podría haber sido cualquier otra cosa. Cuando eso se produce, si los bancos centrales son agresivos y no dudan, entonces probablemente se pueda salir relativamente rápido de la situación y se solucione. El caso contrario lo vivimos en Japón en los años 70. Explosión de una burbuja inmobiliaria importante, muy importante. El Banco Central de Japón no es capaz de actuar de forma agresiva y al final un mercado bajista de años y años, un problema deflacionario, en fin, un problema muy grave. Ahora, en principio, la Fed sí parece dispuesta a actuar sin ningún complejo. El Banco Central Europeo yo creo que tiene unos ciertos complejos de que le comparen con el antiguo Bundesbank, que era muy duro en temas de inflación, no solo ya porque su mandato principal es la inflación, sino porque yo creo que hay una cierta influencia en ese sentido, y esta es la incógnita de la ecuación. El BCE apoyará la Fed, entonces, en principio con la Fed es suficiente, eso es lo que tenemos que ver en los próximos semanas, meses, y eso es lo que va a marcar, que esto sea una corrección fuerte dentro de un mercado alcista. No es extraño en un mercado que ha subido lo que ha subido el mercado bursátil, que tenga una corrección de un tercio de lo que había subido en los años anteriores, eso entra dentro de lo normal, aunque sea duro, y sea muy violento en este caso, pero si actúan los bancos centrales coordinadamente y agresivamente, probablemente se quede en eso. En caso contrario, entraríamos en un mercado bajista de amplia duración. En todo caso, Víctor, entiendo que Víctor Álvaro González piensa que la Fed recortará de nuevo los tipos de interés en la reunión ordinaria prevista para finales de mes y que el Banco Central Europeo no va a imitar esos pasos. Correcto, aunque creo que en el tiempo el Banco Central Europeo se tendrá que rendir a la evidencia, verá cómo, gracias a la caída del petróleo y de la actividad económica, la inflación se modera y se unirá al carro. Para mí la duda no es si lo hará, sino si lo hará a tiempo. Víctor, lo que está claro es que las presiones inflacionistas no son amigas ni de la renta variable ni tampoco de la renta fija. Ahora, ¿cuál sería entonces la recomendación para los inversores? Es que yo no tengo miedo de las presiones inflacionistas. Ahora mismo todo puede ocurrir, la estaflación existe, pero no creo, es muy sencillo, en un ambiente de menor demanda, es decir, si los consumidores no tienen dinero para comprar o tienen menos dinero para comprar, llega un momento que compran menos. ¿Cuál es la empresa que puede subir precios en un contexto de competencia muy abierta, como tenemos ahora mismo a nivel de las economías particulares y a nivel global? Las posibilidades, vamos, quitando el precio del petróleo porque es un monopolio y aún así estamos viendo cómo se está viendo afectado a la baja por la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, tarde o temprano la gente podrá menos gasolina. O sea, es inevitable que si tú tienes un recorte de tus ingresos, si te dan un bonus menor a fin de año, si no hay una subida de sueldo, etcétera, etcétera, y Dios no lo quiera, si no hay un miembro de la familia en paro, tarde o temprano tienes que por narices gastar menos, y además ahora los bancos prestan menos, antes lo que no ganabas lo pedías prestado y la alegría de los bancos para prestar y cajas, no solo de los bancos, pues era enorme, pero ahora eso va a ir cambiando. Por lo tanto, en algún momento va a haber menos demanda, se va a reducir la demanda, hay debilidad económica y las empresas, más que subir precios, tendrán que subirlo en sus márgenes. Por lo tanto, a mí no me preocupa tanto la inflación y sí creo que la renta fija, en el caso concreto de trabajar con fondos, los fondos de renta fija, son una buena opción de inversión para este año. Ahora nos fijamos concretamente en qué productos son los más recomendables, a tenor de cómo están los mercados, pero si no le preocupa la inflación, ¿la volatilidad sí lo hace? Tampoco, y me va a explicar por qué, porque lo bonito de los fondos de inversión es que no solo nos permiten invertir en cualquier activo país o sector, y siempre hay algo que sube cuando otra cosa baja, o sea, que eso, yo no digo que siempre acierte en cogerlo, pero estar está ahí, o sea, hemos visto bajar la bolsa y subir el petróleo, o subir el oro, los fondos nos permiten todo. Pero es que ahora además nos permiten, de alguna manera, no, de alguna manera, claramente, obtener beneficios de la alta volatilidad. No voy a entrar a explicarlo para no complicarlo. ¿Asumiendo ciertos riesgos también? Sí, pero no tan altos, porque la volatilidad se mueve dentro de unos niveles, la volatilidad no puede estar como un índice subiendo durante tres años, tiene unos límites, o sea, podríamos llegar a una volatilidad del 40%, y por abajo, a lo mejor del 10%, en la renta variable me refiero. Pero no vamos a llegar a una volatilidad del 100%, es directamente imposible. Puede ser a lo mejor un día, ¿no?, en una situación, vamos, ni siquiera ha ocurrido eso en el crash bursátil más fuerte. Entonces, en definitiva, la volatilidad, aunque ocasionalmente puede salirse de esos rangos, se mueve en unos rangos. Por lo tanto, gestionar volatilidad, en cierto modo, es relativamente más sencillo que gestionar incluso un fondo de renta variable, porque la volatilidad sabemos que a un cierto nivel ya nos podemos poner cortos o dejar de comprarla, porque no va a subir más, es imposible. Hablamos que la volatilidad que tenemos ahora, el treinta y tantos por cien, es la que tiene un fondo que invierte en China, en el mercado chino más continental, o sea, en la bolsa china del interior. Entonces, ¿eso puede subir? Sí, pero tiene un límite. Hay un momento que baja un poco, luego vuelve a subir, pero siempre te mueves en unos... Por lo tanto, es una gestión que es difícil que te encuentres con unas pérdidas llamativas. Habla don Víctor de la bolsa china. Hace unos días conocíamos que la economía de este país, bueno, está bollante, está fuerte. En el 2007, pues, su PIB se incrementó cerca de un 11,4%, creo recordar. Sin embargo, son muchas las personas que consideran o que temen que la crisis que está sufriendo Estados Unidos se traslade a algunos mercados emergentes. Son mercados que, además, lo han hecho muy bien durante los últimos ejercicios. ¿Siguen siendo la apuesta de profín? No, no lo... vamos a ver, no depende de cómo se maneja esta crisis. Si se maneja bien y tenemos una recesión leve, o simplemente un menor crecimiento en Estados Unidos y en Europa, porque yo, por supuesto, pienso que lo que pasa en Estados Unidos se contagie a Europa. No entiendo cómo alguien puede pensar que lo que pasa en Estados Unidos no se contagie a Europa. Es evidente, ¿no? Es decir, no puede que sea de una forma menor, puede que afecte menos, pero, por supuesto, que hay un efecto contagio. Entonces, si la crisis se maneja adecuadamente y solo tenemos un periodo de debilidad económica o una recesión leve, los mercados emergentes lo asumirán bastante bien por su propia fortaleza interna. Pero no nos engañemos, esos países venden a Europa y venden a Estados Unidos. Si tu cliente principal o uno de tus principales clientes de exportación, de países que viven mucho de la exportación, no solo ella, China, pero otros también, pero China también, por supuesto, aunque mucho es consumo interno, pero hay un tema de exportación importante y tu principal cliente o tus principales clientes tienen menos dinero y compran menos, te va a afectar. Son economías, las emergentes y la China en particular. La economía china es como ponerse en la economía americana de los años 30, 40 o 50. Es decir, grandes periodos de crecimiento muy fuertes, pero cuidado, cuando un día haya un periodo de caída del crecimiento económico, será también muy exagerado, porque son otro tipo de economías que no las occidentales. En definitiva, no tiene por qué ocurrir, pero ahora hay que ser prudente y nosotros hace ya tiempo que hemos aplicado stops de consolidación de beneficios, que hemos reducido el porcentaje de emergentes. Entonces, aún así, si es cierto que si tuviéramos esta caída que estamos viviendo en los mercados se agudizara, podría ser una oportunidad de compra para el inversor de largo plazo. Y digo, matizo esto porque yo, en veintitantos años de profesión, creo que habré conocido cinco que realmente sean de comprar, lo meto en un cajón y me olvido. Y no estoy leyendo el periódico todo el día de si sube o baja. Don Víctor, si le parece, vamos a hacer una pausa. Enseguida hablamos de otras áreas geográficas de interés y de los productos de los fondos de inversión que más rentabilidad pueden aportar a los partícipes. Correcto. Gracias por ver el video. Gracias.